Ok, estoy a punto de irme, pero me quedé pensando No, no quiero tirar mi arco Me quedé pensando, me faltan cosas, me regresé y agarré la obsidiana Y estoy pensando si tal vez sea bueno también llevarme más arcos Para después repararlo, reparar este arco Yo creo que nos va a durar un buen tiempo, pero No sé si vayamos a encontrar fácilmente hilo como lo tenemos aquí con esta cosa Entonces, quiero ver si me llevo los arcos que tengo o no ¿Dónde los dejé? Hola Bristol Me despedí, ya regresé, ¿cómo estás? Ya de rápido regresé No me acuerdo dónde puse mis cosas Aquí están los arcos ¿Qué puedo guardar aquí? Que no sea así como que muy vital Ah, también agarré la mesa de trabajo que estaba en la torre de los bandidos Fui a visitarlos también un poco para conseguir un poco más de experiencia Si revisan de uno a otro van a ver que tengo un poquito más de experiencia Vamos a necesitar una mesa Así que de una vez nos la llevamos Estoy pensando que tal vez lana a lo mejor no necesitemos tanto Que digamos Y a lo mejor también las hogueras Pero nada, lo demás yo creo que sí vamos a llevármelo Y vamos a cambiar esta Porque me tomé la leche para quitarme la maldición de cuando estaba peleando con los bandidos Ahora sí Bristol, ya regreso Pórtate bien Te dejé mucha comida aquí en los cofres Y te puedes salir a pasear si quieres Nomás no te vayas a alejar mucho De casa Cuida Cuida de Broccoli Broccoli Ah, estoy pensando también A ver Broccoli ¿Cómo estás? Uy, qué bonito caballo Ok, tenemos aquí silla de montar Estoy pensando Me llevaré la silla Porque estoy pensando Bueno, tengo la idea de que los burros también sirven para montarlos Y aparte les puedes poner cajas para llevar cosas Y si le quito la silla y buscamos un burro para llevar más cosas Esa es otra cosa que no sé si estará bien hacer o no Así que Los preparativos no se quieren terminar Pero más vale estar bien preparados que a no estar preparados ¿No creen? Entonces vamos a hacer aún otro espacio Vamos a dejar algo más Tal vez los hongos no creo que sean tan necesarios tampoco Bueno Broccoli Te voy a quitar tu silla Para que no te sientas tan raro Teniéndola siempre encima Así que Nos vemos Aunque todavía la tiene por la armadura yo creo Ya así no me puedo mover ¿Verdad? No, no puedo Muy bien, ok Bueno Broccoli Regresaré por ti Y regresaré por Bristol también Y regresaré por ustedes Salmones también Hay que ponerle nombre a los salmones también Voy a pensar en algunos nombres para los salmones Bueno Hacia allá vamos Parece que ya se está haciendo de noche Pero no importa Tenemos nuestra cama Le iba a dar un flechazo al pobre cerdito Pero no Como que no es necesario hacer eso Ok Entonces Vamos a Las montañas de la nieve Yo creo que ahí voy a hacer mi base Y es como que un lugar central Porque Encontramos un montón de pueblos alrededor de aquí Entonces ya que tengamos un lugarcito así muy bonito y todo Hay que empezar a visitar los pueblos para ver que podemos hacer de intercambios y todo eso ¿Eso que veo allá es un pueblo? Sí, ¿verdad? ¿Estaría bien de una forma marcarlos? No, no es un pueblo, es una cueva de forma Debería de haber alguna forma de hacer unos binoculares o algo así Estoy seguro de que ha de haber algún mob Si hay, si hay forma, instálele el mob de ojos lejos Ah, sí, ok Esta es la experiencia clásica Esta es la experiencia original Sin nada de mods Hasta después que ya me conozca el juego de memoria Por todas partes Sin que tenga que recibir ayuda del más allá Ahí es cuando ya envaseamos a meter mods Para poner cosas extras que no conocemos Porque si ya no lo sabemos todo de memoria Pues a lo mejor sí es divertido también Pero a mí me gusta sorprenderme y descubrir cosas Aunque siga recibiendo la ayuda del más allá Igual son cosas que no conozco y cuando las hago Igual digo, ah, mira, sí, funciona, sí, muy bien Así que, está muy bien Estoy bien cansadito, no me había dado cuenta Pero estamos bien, estamos bien Si traigo suficiente comida Si, ¿verdad? Si, aparte tengo un montonal de bistecs asados Porque estaba viendo todas estas calabazas Me estaban dando la tentación de agarrarlas Pero no No tenemos espacio Ahora No me acuerdo por dónde vimos los burros la vez pasada que estuvimos por aquí Escucho zombies ¿Están por aquí abajo o qué? Aquí como que hay cuevas así Que no se ven, no sé, están De repente hay un pozo y hay una cueva abajo Pero por aquí se escuchó un zombie ¿Dónde está? No es que estás abajo del árbol Ah, le voy a subir un poco el volumen para ver si puedo escucharlo Que se escucha para acá Y aquí está, ah, no Pensé que esto regresaría a la cueva, pero no No, pues será un misterio El zombie misterioso se va a quedar ahí Ah, aquí, por aquí es Ok Iremos a la aventura Se ve muy, muy aventuresca la aventura ¿Habrá forma de regresar? Parece que sí Así que vamos a ver Y si no hay forma, pues Hacemos la forma de regresar Vamos a ver qué hay aquí Aunque yo lo que quería hacer era ya irme a A mi nuevo hogar No hay forma de hablar Así que Esta es como que forma para acostumbrarme Zombie, te escuché por aquí ¿Dónde estás? Vampiritos Vampiritos Castlevania Castlevania Ok, creo que no es una buena idea mejor explorar Porque no tenemos espacio ni nada Estoy viendo cosas que podemos juntar Y no Pues no tengo espacio para llevarme estas cosas Quería ver si encontraba ese zombie Pero no lo veo Vámonos Hay que hacer esa nueva base Para dejar todas las cosas que tenemos aquí Sería una lástima que nos cayéramos Y Que perdiéramos todo lo que tengo ahí Tanto que la estuvimos pensando para nada ¿No? Ok ¿Para dónde era? Ok, vamos en rumbo Como que no No vamos bien Pero Quiero pasarme por el centro Quiero ver si hay algo más en el centro Quiero imaginar que también era una montaña muy alta Estaría muy divertido que en medio Hiciéramos la base Y así ya sabemos de que Mira, justo en medio del mapa es donde estamos Nuestra base importante Oye, ¿no has visto los burros? ¿Dónde estaban los burros? Por aquí ya habíamos visto burros Y no los veo ya Ya se fueron a la escuela Ok Ya se está haciendo de noche Muchas ovejas y puerquitos Pero no hay burritos ¿Dónde dejaron los burros? ¡Biii! Aquí hay muchas florecitas Calabazas Ok 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 Ok, está nuestro atardecer Veo cerditos Se me hace que no voy a encontrar el burro hasta después Pero igual es importante tener esa Montura Por si lo encontramos Porque creo que también lo podemos llevar con la cuerda Pero yo creo que es más fácil Montarlo que llevarlo con la cuerda Pero bueno, ya veremos Es... Al final de cuentas Lo vamos a seguir teniendo El asiento sin problemas Vamos a dormir Porque ya se está haciendo de noche Muy bien Muy bien Así de rápido pasan las noches Es para acá Quiero ver Si encuentro Un burrito De pasada Quiero ver Tú no eres un burro Eres un caballo Aquí se escuchó algo No sé si esos sonidos Signifiquen que hay algo por aquí Me imagino que sí debe de haber algo por abajo Ok Luego No he visto un burrito No Ni un burro Debí tomar nota De dónde estaban los burritos Ay, una gallinita Ay, qué bonita Aquí estaba haciendo un puente No No, eso es grava Eso es natural No llegué tan lejos A hacer puentes Mi papá se moja Ok Nos estamos alineando Un poco más al centro Más que no me quiero alejar Muchos de las planicias Para ver si encuentro un burro Pues que la verdad No me acuerdo Dónde los vimos Pero aquí ya nos estamos Acercando los bosques Quiero imaginar Que están Por las planicias Aunque a lo mejor También puede estar En las planicias De más al norte Vamos a cruzar este bosque A las planicias Que están más allá A ver qué hay Aunque quería cruzarme Por el centro del mapa Pero no Realmente Me está dando curiosidad Conseguir un burro Los caballos Se cansarán De cargar O qué será Porque no usan caballos De carga Solo burros De carga O acaso Los burros Serán de la familia De los caballos Y los que los usaban De carga Se hicieron burros Para adaptarse Es algo Que no No sé Mucho La verdad Tendría Que consultar Hola Salmoncitas Adiós Salmoncitas Caballitos Vamos a salir Por acá Caballitos ¿Han visto un burro? Es un primo Como ustedes Pero no tan Tan La grande Es que se ven Allá también Son caballos Caballos Pues no Me imagino Que será En otra ocasión Cuando encontremos El burro A ver Si de pura casualidad Se ven por aquí Porque a veces Me emociono Y los veo Y ya no son caballos Oh burros Caballito Caballito Y tú Conseguirme Un caballo Negro También Como este Kenshiro Kenshiro Ahí está Un pueblo Allá Parece que Tendremos Un pueblo Cerca de La montaña Del centro Caballitos Cerditos Y un caballo En el centro No sé No sé si me pueda Pasar Que Pensé Que era un caballo Y era un burro Y no me acerqué A él Pero bueno Ahí está El pueblo El pueblo Está cerca Del centro Aquí He visto Que hay gatitos En los pueblos Pero No estamos listos Para empezar A adoptar gatos Hay que tener Hay que tenerles Un lugar listo Para los gatos Ya me estoy cansando De tanto correr Estaba acostumbrado A que me llevara Broccoli Entonces hay que saber Que un pueblito Está por aquí Cerca Ok Pues vamos Al centro A ver que Nos faltó Marcar el centro Quiero ver Si también Es montaña Eso de allá Montaña Nevada Muchas florecitas Ovejas Montaña Con bosque Mira esta montaña Está muy buena De hecho Esto me gusta mucho Es lo que no descubrimos Esta montañota Esto me gusta Esto me gusta Vamos a abrirnos Paso Ok Entonces está esta montañota Acá Vamos a subir Aquí hay nieve Oh El círculo De la vida Está la montaña Flotadora Para allá Yo creo que es donde Me quería ir Donde se veía la nieve Aquí también hay nieve Yo creo que es porque Está muy alto ¿No? Es otra cosa Que también podemos Empezar a juntar nieve Para hacer nuestros Refrigeradores Para la comida Ok A ver ¿Dónde estamos? Todavía no No llegamos muy al centro Donde quería explorar Así que vamos para acá Yep Pero sí Son montañas Montañosas También Montañas Montañosas Capeadas de nieve Muy bien Ok Muy bien Esto me gusta Aquí hay mucha piedra Oh En el centro Hay un gran cráter Enorme Oh Esto me gusta Esto me encanta Necesito explorar Cómo se ve esto Naturalmente Está muy oscuro Este podría ser Un buen lugar De hecho Este lugar Me gusta mucho Este lugar Me encanta Parece como que Un gran cráter Natural Y tenemos Una cascada Y salimos Y tenemos Unas montañas A los lados Eh Está muy bien Esto Ya me estoy Imaginando Qué quiero hacer Aquí Oh Sí Ya me estoy Imaginando Uy Este lugar Me gusta mucho ¿Dónde está En el mapa? Está casi En el centro Me gusta mucho Este lugar Hmm Hmm Ok Vamos a seguir Explorando acá Para acá Ok Acá Hay otra montañita Con muchos árboles Ahí hay otra cueva Mira Estas cuevas Así me gustan Y también tenemos Un poco de helado Ahí ¿Qué es eso? ¿A poco las vacas Suenan así tan fuertes? Parece que sí Estoy usando Otros audífonos Y escucho todo Muy diferente Muy diferente Se me hace que Mis audífonos Que tenía antes No eran muy buenos Que digamos La verdad Ok Esto también me gusta Es como que una cueva Pero no tan grande Como la de allá Y aquí tenemos Muchos árboles Ahí tenemos Lava Ten cuidado Cerdito No te vayas a cocinar Y aquí tenemos Como una entrada A una mina Y hay una araña ahí ¿Qué cree que no la vemos? Yo creo que no la veo Porque no le doy No, sí le estoy dando Pues sí le doy Pero no No sé por qué Sentí como que no le da Muy bien A ver acá Acá ya se ve Más normalcito Esto también me gusta Vemos que aquí Está una cueva natural Esto podría ser Como que una entrada A una gran mina Así hacia abajo Y estamos ahí En el centro Casi Ok Ya exploramos Muy bien Se me hace que Si voy a Agarrar ese lugar Que me gustó Que es como un cráter Nada más que Voy a necesitar Muchos materiales Para hacer lo que Quiero hacer ahí Ya se está haciendo De noche otra vez Bueno es que la lava Me ilumina Vamos a dormir Cerca de la lava Para que nos dé calor Cerca de la lava Lava, lava, lava No vayas a crear Incendios forestales Lava Ok A ver Luego Estaba para acá ¿No? ¿Te acuerdas tú Baca? ¿Dónde estaba? Para acá Creo que sí Para acá Eso me dice que sí Dice sí Para allá Creo que sí Es por aquí Sí, aquí es Este lugar me gusta Ya veo Varias cosas Que puedo hacer aquí Oh, sí Oh, sí Muy bien Ok Pues aquí va a ser Mi base nueva O al menos Una base temporal En lo que veo Dónde hacer todo Yo creo que lo va a hacer aquí Tengo una idea De algo que quiero hacer Pero necesito Necesito otras cosas Que no tenemos aquí Con nosotros Así que Para empezar Vamos a iluminar Para que no vamos A tener problemas Y ahora Estaba pensando Que también Nos vendría bien Buscar otras cosas Para Iluminar Había unos faros O algo así ¿No? Vamos a Aplanar un poco Aquí Vamos a ver Vamos a hacer Espacio temporal Para aquí Sigue estando Algo oscuro Para mi gusto Pero bueno No sé por qué Yo siento Que necesito Que brille Todo Brilla Más Ok Luego Yo creo Que más Vamos a hacer Más espacio Ok Yo creo que Otros dos Más para acá Me imagino Me imagino que ya se Estarán imaginando Que quiero hacer aquí Pero bueno Tal vez nos tome Varios episodios Hacer esto Pero por algún lado Hay que empezar Para empezar Hay que hacer espacio Ok Ahí está Este es buen espacio En lo que construimos Y todas las demás cosas Vamos a hacer aquí Un lugarcito Donde podemos estar Tranquilos Y con las cosas Que necesitemos básicas Como una cama Vamos a agarrar Toda la tierra Que sacamos Para Cualquier cosa Que se necesite Vamos a alumbrar Por aquí Que no quiero dormir A ciegas Ya espero Alguien que me dé El conteo De cuántas Antrochas He puesto Ok Luego Que más nos falta La mesita Donde está La mesita Aquí está Ok A la mesita Vamos a ponerla Aquí Y no se preocupen Todavía nos faltan Muchas cosas Que hacer Si se ve Muy básico Esto es porque Apenas estamos Montando todo Y las cosas Se van haciendo Poco a poco Luego vamos a poner Nuestros cofres Aquí Para empezar A guardar Las cosas Que tenemos Con nosotros Que no queremos Cargar Y perder Así que vamos A guardar Todo aquí Ahí está Y ahora Vamos a poner Vamos a poner Las hogueras A ver si las hogueras Nos ayudan A encontrar Este lugar Más fácil No pero es que Hay que ir Por la Por el trigo Para que nos ayude Que se vea Más Así que hay que Sacar Esta Que más Necesitamos Las hogueras Vamos a necesitar Las hogueras Para poner Las hogueras Hacha Ahorita no vamos A necesitar Pesca Obsidiana Hay que hacer Unos hornos También Pero bueno Tenemos dos Así que vamos A ponerlas En lugares Estratégicos Como aquí arriba Yo creo que Aquí arriba Podemos poner Una Aquí Más o menos Piritiriri Mándale Vamos a poner Así Y luego La hoguera Y ahí está Aunque ya está Muy alto Esto no Me imagino Que ni se va a ver Tanto Porque está Ya bien cerca Del cielo O si se verá No yo creo que Si ayudará O no ayudará Si no Para ponerlo En otro lugar A ver Digamos que Venimos por acá No si se ve Si se ve Si ayuda Vamos a poner Otro Para más o menos Calcular que está En medio De los dos Humos Entonces aquí abajo Está nuestra base Vamos a ponerla Por acá La otra Yo creo que aquí arriba Por aquí arriba Vamos a poner La otra Fogatita A ver Aquí Ahí está Ahí está La fogata Y la otra Fogata Aquí Ahí está Entonces esto ya nos da Una idea De que Ay El fuego quema Esto ya nos da Una idea De que Entre las dos Fogatas Está nuestra base Y también nos damos Una idea Que está cerca Del centro Nuestra base Pero en caso De que estemos Por aquí Ay no encuentro Donde estaba Mi casa Hay que buscar Esos dos Hilos de humo Y ok Entre esos dos Hilos de humo Hay que buscar El centro Y por ahí Está Por ahí Es donde Tenemos que ir Ok Regresamos Esperemos Que esas fogatas Nunca se apaguen Confío En que no se apaguen Si no Pues qué lástima Y aquí hay carbón ¿Tengo espacio? Sí, sí Tengo espacio Vamos a agarrar Aunque tenemos Mucho carbón Igual Hay que empezar A agarrar Recursos Porque prácticamente Abandonamos Todo lo que teníamos Ok Ahora necesitamos Piedra Entonces yo creo Que a lo mejor Voy a usar La piedra Que está acá arriba Para emparejar También un poco Vamos a quitar Piedra de aquí Vamos a emparejar Un poco Esta pared Por acá Decaí Ok Creo que con eso Ya podemos hacer Unos hornos Ah No puedo hacer más Yo pensé ¿Por qué no puedo hacer más? Es que ¿Por qué no puedes hacer más? Ok Ya los hornos Vamos a ponerlos Aquí Y acá Pup Y pum Lista Ok Ponemos carbón Vamos a sacar Unos cuantos carbones De aquí Vamos a ponerlos acá Lista Ok Luego Vamos a necesitar Arena Mucha arena Vamos a tener que irnos Hacia los ríos Para conseguir arena ¿Por qué más puedo hacer aquí? Aquí es un lugarcito Que vamos a usar Como base Pero necesitamos también Tener algo de cultivo Cerca Tal vez pueda Aplanar un poco Esta área de aquí Y poner algunos cultivos Aunque no sea nuestra Granja principal Así que tal vez Si pueda Hacer esto Por aquí Vamos a necesitar Hacer las herramientas También No me traje un ¿Cómo se dice? Una hoz Una guadaña ¿O cómo? No Me falta eso también Porque si me traje Semillas ¿Verdad? Quiero creer Que si me traje Semillas Si Ok Si no No son difíciles De conseguir A ver Si está haciendo De noche Es hora De dormir Ah si La cama La dejé acá Aquí es donde Debí haberme traído La lana Para hacer más camas Pero bueno Ovejas hay Por todas partes Aquí Así que Ya conseguiremos Otra Otra cama Ok Vamos a hacer Nuestro Pequeño Ranchito Aquí En lo que Improvisamos Necesitamos Hacer esa herramienta Así que Aquí tenemos Vamos a sacar Algo de madera Y luego Vamos a hacer Madera Con madera Y luego Vamos a hacer Unos palitos Ahí está Ok Y aquí está Me imagino Que con esas dos Es suficiente Quiero imaginar Y ahora Voces del más allá Me han dicho De que No era muy óptimo Mi forma de hacer Las granjas Aunque a mí me gustaba Mucho hacer las granjas Así Que se vieran Me gusta ver Las líneas De agua Y todo eso O sea Me figura Como que Agricultura Muy viejita Y así Pero Vamos a aprovechar Mejor las cosas Y vamos a tratar De hacer esto Si no me equivoco Un cuadro De agua Es suficiente Para Cubrir Un espacio De 9 Por 9 Digamos Que Desde aquí Ah Con que sí No puedo disparar Con esto Ay no me digas Que guarde las flechas Si Si las guardo Grave error Vale Nuestra base Está algo No conveniente Ahí Porque se Se apareció El creeper Así que Si le falta Iluminación Necesitamos Hacerle un Techo de vidrio Para que se Vea la luz Por aquí Ahora bueno A sacar las flechas Me equivoqué En guardarlas No debí guardarlas Ok regresamos A la granja 9 por 9 Si no me equivoco Entonces sería A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ahí está Se desbaratan porque no tienen agua Ok Si verdad Ok Bueno Entonces voy a tener que marcarlos De otra manera Porque no Ok Vamos a poner aquí Esto Para marcar el cuadro Ok Y luego En el centro Es esto ¿Verdad? 1, 2, 3, 4 Ahí Donde está ese cuadro Es donde tenemos que poner el agua Ahora Tengo mi cubeta de leche Pero no tengo un agua ¿Me traje metal o no? Me traje hierro Vamos a hacer otra cubeta Porque la leche es valiosa Ahí está Y ahora Agua Aquí hay mucha agua Pero no creo que puedo agarrar esta agua Porque es un solo cuadro Que se está esparciendo hasta el infinito Y más allá Así que Hay que buscar agua en otro lugar Vamos a tener que hacer una fuente de agua También Rayos Eso es lo malo que Bueno No está tan lejos el agua Pero Es algo inconveniente Tener el agua tan Tan hasta allá Vamos a hacer un pocito de agua Entonces Yo creo que voy a hacer otras 3 cubetas O no Otra cubeta más A ver Es otra cosa que quiero Ver si me acuerdo o no Porque creo recordar que Para hacer la fuente infinita de agua A lo mejor con 2 nada más se puede A ver Si me equivoco Pues ni modo Nos regresamos Ok Porque yo ponía uno en cada esquina Pero creo que Pero creo que puedes poner una esquina Y contra esquina Otra agua Y se pone ya el agua infinita Ya puedes sacar todo el agua que quieres de ahí Vamos a ver si es cierto o no Y si no es cierto Vamos a tener que dar dos vueltas Al respecto Vamos a tener que dar dos vueltas Para más agua Aunque por acá Por acá también me gusta Como se ve esto En caso de que no me guste Lo que estoy haciendo ahorita Nos podemos cambiar de lugar otra vez No pasa nada Ok aquí Agarramos esta agua Y más agua Si miren Esas dos fogatas Se ven muy bien desde lejos Eso nos va a ayudar a encontrar Esa basecita que hicimos en el centro Es que estoy pensando Tal vez no voy a poner todo junto A lo mejor aquí en el centro Va a ser mi base Pero no necesariamente mi granja Mi granja la puedo hacer En alguna de las planicies Y la mina La puedo hacer en alguna de las áreas Que sea Que se ve así muy grande De De puras montañas y demás Si están cerca de cada uno Estaría muy bien Para no tener que viajar tanto Para guardar las cosas Pero Pero por ejemplo En el centro Estaría nuestra base Al sur Suroeste Podríamos hacer la granja Luego La mina Me imagino que en las montañas De la nieve Entonces todavía estaría así Como en esa parte del centro Más o menos Y aquí Pues como que Nuestro lugarcito Principal Ya veremos A ver Estoy pensando Cómo hacer esto Estoy visualizando Cómo voy a hacer las cosas Aquí vamos a hacer Nuestra fuente de agua Vamos a ponerla Aquí Irónicamente aquí Irónicamente aquí Luego vamos a tapar Ahí está Y ahora Ahora si no me equivoco Con lo del agua Ponemos una cubeta Ahí Y la otra Acá A ver Sí Sí funciona Sí Ok Aquí tenemos nuestra fuente de agua Entonces en teoría Ya debemos de poder sacar Todo el agua que queramos De aquí Sí Muy bien Sigue estando muy oscuro Para mi gusto Pero bueno Entonces aquí ponemos agua Entonces en teoría Ese cuadro Debe de Ser suficiente agua Para todo este Espacio que Marcamos Así que vamos a Hacer la prueba otra vez Más que ya casi se rompe Esto de madera Vaya Sí mira Así está funcionando Wow Las voces Las voces Tenían razón Las voces Que escuchaba En mi cabeza Pum Las voces Me decían Que no hiciera herramientas De madera Ni de oro Ah Pero la madera Sí es Bueno Porque no No es difícil De conseguir De oro Nada más es para presumir Ok Esto va a ser como que Nuestra granjita De por si acaso Se llega a necesitar De más alimento Uno nunca puede estar Sobrepreparado Ay Sí Así como ahorita Sobrepreparadísimo Con muchas herramientas A ver Vamos a hacer otra Pero ahora De piedra Ahí está Ok Ahí está Listo Está medio raro Como se tarda En propagarse El agua Pero sí está funcionando Al parecer Así que vamos a plantar Nuestras cosas Aquí Vamos a agarrar Estas semillas De calabaza Estas zanahorias Semillas De trigo ¿Qué más tenemos? Papa A ver Cómo funciona Esto Ok Si no me equivoco Creo que Estos no se están agarrando Bien Me equivoqué Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Si me pasé ¿Por qué? A ver Uno Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Ok Luego Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Si me pasé No sé por qué Lo hice más grande De lo normal Pero bueno Está bien Está bien Ahí solo se está marcando Como debería de estar Que se haga la luz Ok Vamos a dormir Empezamos humildes Pero Ya verán Qué bonito queda esto Ya verán Qué bonito quedará Ya me hice la idea De cómo se va a hacer esto Ok Entonces ya se ve Ya se ve bien Cómo está iluminado esto Cómo va a estar Así que Vamos a poner Bueno Las calabazas necesitan Dos espacios ¿No? Para crecer Así que Yo creo que las voy a poner Acá en la orilla A ver si crecen A un lado Para acá Pero si crecen Para acá Pues no pasa nada Les voy a dejar Un espacio libre Por los dos lados Vaya Tenía muchas calabazas Ni sabía Ok Ahí están las calabazas Las papas No sé si también No creo que crezcan Así o así Bueno Bueno Quién sabe Nunca he sembrado papas Para saber Zanahorias Vamos a ponerlas En el centro A ver A ver A ver cómo crecen Las zanahorias Y el resto Pues ya De esto No pasará No pasará nada Si revuelvo las semillas ¿Verdad? No creo que pase algo Ya después Cada uno tendrá Su propio Cuadro gigantesco Dedicado a cada uno En lo que van creciendo Así que no pasa nada Vamos a dejarle Espacio Eso Ok Yo creo que con eso Está bien Por ahora Ahí está nuestra Humilde granjita Para empezar También Ok Y luego El detalle aquí Es donde va a ser Nuestra entrada Yo creo que me gustaría Que fuera por aquí Así como se ve Que está aquí Así como que Unas escaleritas naturales Y luego para acá Y que luego ya Que se abra todo Y que se vea La salida acá En el bosque Y todo esto Entonces vas llegando así Y bajas Yo creo que eso sería Lo ideal Luego por acá bajas Y ya sales Y ya mira Está la granjita Y está esto Y están mis cosas Están mis cofres Y luego Para acá Va a estar la otra salida Que va a dar Las montañas Donde podemos Posiblemente Hacer otra mina Poder posiblemente Hacer una gran mina Ahí en esa Cueva de ahí O allá O aquí mismo En esto Hacemos una gran entrada Aquí en medio De esta montaña Hacemos nuestra mina Podemos hacerle una entrada Bonita Con esta Con esta Que hay aquí En montaña Esto me gusta Pues sigue siendo Muy primitivo Todavía Pero Ahí vamos Ahí vamos Poco a poco Es que siempre me regañan De que hago Puras casas Cavernícolas Busco una cueva Y agarro la cueva Y me hago Mi casita Así que si vamos A tener que hacernos Una casa Por acá afuera Así como que Nomás para De que Mira aquí está Mi casita Para vacacionar Ya Lo podemos hacer Aquí yo creo Más que está Este árbol Es que no quiero Talar el árbol Este Si vamos a picar Aquí yo creo Pero bueno no Aquí lo voy a dejar Por ahora Y a la próxima Hacemos una casita Ahí donde está Por el árbol A ver si Hacemos la entrada Voy a tener que Picar aquí Esta piedra Para hacer una Entradita Aquí Hacemos una casita Acá afuera Y vamos a buscar Arena Necesitamos mucho Vidrio Para Para Acomodar Todo este lugar Aquí como quiero Que se vea bien Necesitamos luz Natural Necesitamos Poder caminar Por aquí libremente Sin tener que andar Saltando así Por aquí Así Entonces voy a hacer Así como que un piso De vidrio Que se vea bonito Así en el fondo Con la cascada Y el lago Y todo lo demás A lo mejor podemos poner Otras cosas aquí abajo Que se vea como que es un lago Natural Que tiene No sé Plantas O algo ahí abajo A lo mejor Algunas de las plantas Que salgan de aquí Calabazas y demás Podemos ponerlas ahí abajo O podemos poner muchas florecitas No sé Ahorita vemos Que podemos poner Pero este es nuestro Pozo de agua natural Tiene que estar al alcance No hay que tapar esto aquí Entonces Pero si es algo Que tengo que revisar Bien como hacer Entonces Si va a ser como un jardincito Esta parte de Toda la parte de abajo Del vidrio Muy bien Excelente Bueno pues Los veo a la próxima Seguimos remodelando Nuestra basecita central Aquí va a ser nuestro Nuevo lugar de operaciones Y luego A ver que más hacemos A ver si ya Después de esto Empezamos una mina Gigantesca Para empezar a Juntar montón Y montón Y montón De recursos Como muchos diamantes Mucho hierro Mucho oro Hay que hacerle la casa de oro Bristol Para que tenga su hogarcito También Y ya que lo traigamos Hay que hacer los establos Para los caballos Y los burros Y todo Y luego ya después Muchísimo más adelante Yo creo que hacemos La granja ya Pero la granja Si tenemos que hacerla En las planicies Así que Porque aquí también Está muy inaccesible Para una granja Pero para una base central Está bonito Estamos en el centro Del mapa casi Digo que es un buen lugar Ya Todavía le falta mucho Está muy Muy crudo esto Está muy Y así nomás Aventé todo así Y ya Ok A dormir Y me duermo Pero bueno Ya verán Ya verán Cómo Tengo una idea De cómo va a ser Todo esto Espero que quede bien Nos veo a la próxima Gracias por ver Continuamos Nuestra nueva base Sí Gracias por ver el video